Hola, muy buenas tardes. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Vengo en este momento acá con Fiomara, donde el hermano Mayelo va a cumplir con una misión. Ajá, buenas tardes Mayelo, ¿cómo te encuentras? Todo bien. Muy bien. Pues me alegro mucho Mayelo, pues aquí Fiomara le va a hacer una entrega. De 300 dólares que unas amigas les mandan a Ismael, supuestamente para la compra de la silla de ruedas, que él tiene la meta que se le va a cumplir los deseos de que su silla de ruedas, que la quiere así de motor, como esta, como la ven, ya no le sirve a él, pero su meta es que le ayuden y que sea con poquito, pero aquí a unas personas ya le mandaron 300 dólares de su iglesia, que el bar también tiene un ofrendista aquí, que se la han dado ahí en su iglesia, y que primeramente Dios la... Se van incluyendo. Así se le va a ir haciendo. ¿Cuánto le recogieron de parte de la iglesia? De parte de la iglesia le recogieron aquí 12.80. 12.80. Ajá, y aquí las señoras de allá del extranjero le mandan 300 dólares que son para su silla de ruedas y que primeramente Dios, dicen que con la ayuda de las personas le van a ver si le ayudan allá más para la compra de esa silla de ruedas. Bueno Mayelo. Muchísimas gracias y que Diosito la bendiga a esas personas. Deme las gracias a usted también a las personas Mayelo. También, también opino lo mismo que mi hermana opina. Así que Diosito la bendiga. Y que creo en la gente y en el señor de que se va a lograr porque... Yo me acostumbré a mi silla y entonces... Y me gusta ir al templo allá a escuchar la palabra de Dios. Gracias. Y gracias a mi hermana Dora también porque está haciendo posible todo lo posible porque... Todo se haga bien. Para ayudarte para la silla de ruedas, ¿verdad? Sí. Y primero Dios, que haya más personas que puedan ayudarte en que sea con poco, ¿verdad? Ajá, ajá. Sí. Sí. Bueno, estas son las... Esto es todo lo que tengo que decir. Gracias. ¿Tienes algún número de teléfono que te puedan contactar si en caso más personas puedan ayudarte? A lo de la silla de ruedas, Mayelo. Ajá, excelente. Excelente. Ah, pero... Este... Pero ahorita mi teléfono lo anda ocupado mi mamá. Bueno, pues... Y entonces no, no... Ah, pero te voy a ubicar. Bueno, también me pueden contactar al... Al WhatsApp. Está con el mismo número anterior que era el 75-74-55-48. Pero hoy en la madrugada el chip del número se me amaneció descontrolado. Ya no trabaja. Fui a una agencia a ver si me lo podían volver a recuperar. Dicen que ya no se puede. Pues me dieron otro número en otro chip. El número es 78-84-3356. El número de... Pero el número de WhatsApp está con el número anterior. Primero Dios que las personas buenas, de buen corazón, se puedan contactar al número de WhatsApp. O al nuevo número que acabo de dar ahorita. El canal se responsabilizará a cuidar el dinero de Mayelo hasta que se cumpla la meta de poder tener el dinero completo para comprarte tu silla de ruedas, Mayelo. Vaya, está bueno. Primero Dios. Está bueno, sí. Y gracias a las personas por la confianza que depositan mi personalidad. Que Dios me los bendiga y me los cuide siempre. Sí. Estaremos siempre... Sí. Ayudando a las personas que necesitan nuestro pueblo de Chirilagua y alrededores. En el nombre del canal de José Zavala Chirilagua, 503 El Salvador. Sí, gracias a Dios también, porque... ¿Algo más que quiera decir, Mayelo? Ajá. No solo agregar lo que tú estás diciendo, porque gracias a Dios, este... Y que te tienen confianza la gente. Así. De allí, este todo rumor que... Que venga... No, no es válido. Bueno, la voluntad de Dios es la que cuenta, porque Dios es grande y poderoso. Sí. Bendiciones a todos en el nivel nacional, fuera y dentro del país. Que Dios me los bendiga y me los cuide siempre. En el nombre del canal de José Zavala Chirilagua, 503 El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!